Bueno, ya lo hemos anunciado ya y vamos a hablar. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de este multisereal. Es un pseudo cereal. Pseudo cereal. Es un pseudo cereal. Es como un alimento muy completo. De todas maneras, yo no hablo de los aspectos nutricionales, para eso que se encarga la nutrición. Sí, exacto. Pero yo hablo de la parte práctica. Y la verdad que es como un alimento súper rico y práctico para consumir de manera diaria. Entonces me parecía divertido traerlo para enseñarles cómo se cocina con unos pequeños tips. Vamos a poder consumirlo porque creo que se dejó de consumir por un tiempo porque la gente sentía que era amargo. Lo que pasa... ¿Es la forma de prepararlo? Es la forma de prepararlo. Estamos hablando de la quínoa, ¿no? De la quínoa. Ahí está, gracias, María. Estamos hablando de la quínoa. Acá tenemos traje quínoa roja. A propósito, porque existen muchas variedades de quínoa. Ah, mira. Bien. Solo que acá traje la roja para que lo vean. Yo muchas veces lo utilizo, no con fines nutricionales, sino porque a mí me gusta que cuando veo el plato, el plato de comida sea lindo, sea estético. Entonces me parece importante por ahí hacer un mix, comprar de las dos, de la blanca y de la colorada, y hacemos un mix y queda súper lindo. Ah, mira. Sea cual sea, las que ustedes quieran comprar, tenemos que lavarla, tenemos que echar agua y tenemos que mezclarla y el agua se va a poner turbia. Sí. ¿Qué vamos a tener en esa agua turbia? Vamos a tener una sustancia que se llama saponina. Bien. La saponina es amarga. Antes se utilizaba como jabón para la ropa. Es más, yo no tiro el agua esa, yo la guardo y con eso riego la planta. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Para los bichitos, otra historieta, van a matarlo. Sí. Entonces, esa saponina hay que eliminarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lavando la quinoa la cantidad de veces necesaria hasta que el agua quede cristalina. Perfecto. O sea, yo pongo agua, con un tenedor mezclo, se va a hacer una espuma, un líquido amarillo, lo voy a pasar por un colador fino, de malla fina, para que no se vaya, y voy a repetir este proceso la cantidad de veces necesaria. Hasta que quede transparente el agua. Hasta que quede transparente. Generalmente se dice hasta siete veces. Bien. Ah, bastante. Exactamente, pero siempre en un vasito para no utilizar tampoco tanta agua. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que ya tenemos esta quinoa lavada, hay que hervirla. ¿Viste que vos recién me preguntabas, Marí? Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Este, se trabaja igual que el arroz. ¿Y en dónde lo pondrías? Donde vos pondrías el arroz. ¿Bien? En un guiso, en una ensalada, en un salteado, es muy práctico, en el relleno de una empanada, de una tarta. En Jujuy hacen como muchas milanesas, ¿no? De quinoa. ¿De quinoa? Está buenísimo para panar. Sí. Está buenísimo para panar, se puede, si vos la lavas bien, saca la saponina, y después la ponen aceite, y después la recuperas con un colador de malla metálica, se hace como un popcorn, ¿sí? Y queda como crujiente. Entonces, si vos haces una comida y le pones eso arriba, le da ese crunchy rico. Ah, qué bueno. Que a veces, viste que a mí me gusta que tenga muchas texturas las comidas. Claro. Lo que yo hago, una vez que esto está hervido, le pongo un poco de aceite de oliva a esta virgen, porque a mí me gusta, pero bueno, se puede utilizar el aceite que ustedes están habituados a consumir, y luego hago unas bolsitas de arranque, ¿viste las bolsitas que te dan en la bordulería? Sí. Cuando tengo un rollito chiquitito, y pongo tres cucharadas, y pongo esas bolsitas en el freezer. Y después... Entonces, cuando no tengo tiempo de ponerme a cocinar, salteo dos o tres vegetales, saco una bolsita, y la tiro ahí, y en cinco minutos tenés... Y un superalimento. Un superalimento, porque es rico en proteína. Nutricionalmente. Vos hablabas que tiene las mismas funciones que el arroz, ¿no? Para comerlo. Por ejemplo, se hace como un arroz con leche, pero un arroz... Una quinoa con leche. Está perfecto. Una quinoa con leche. No solamente para cosas saladas, sino... Para dulces. El arroz es neutro. La quinoa es neutra. Entonces, se puede hacer postres. Está bueno eso como rompamos un poco las estructuras y incorporamos nuevos alimentos. Yo igual no soy de los que me quiero fanatizar con alimentos, pero sí presento, propongo algo que es tradicional, y ahora se utiliza como algo muy gourmet, inclusive en las sopas que tengo en golazo, porque le da una textura espectacular, como untuosa. Yo hago, supongo una sopa de calabaza. Sí. Le pongo una bolsita de esta quinoa ya hervida, hervida, y le da una untuosidad espectacular que parece una sopa crema. Mirá, ¿es caro o no la quinoa? Más o menos. Más o menos, pero rinde. Pero rendidora. Este vas así como está, una vez que lo cocino, casi llegas al tope. Mucho más del doble. Ah, bien, bien. Y aparte se utiliza poco, pero bueno, siempre te digo, si algunos alimentos son más caros, como el aceite de oliva extra virgen, se utiliza en menor cantidad, pero está bueno siempre pensar que lo que voy a consumir va a ser de buena calidad para el organismo. Va a ser bien, y además que es rendidora. Es rendidora y es diferente. Aparte puede hacer una cena copada y sorprendente con la quinoa colorada. Me gustó lo de la opción, esta que le da textura como crunchy, como crujiente, ¿no? Exactamente. Para la ponerse en una ensalada quedó buenísima. Mira, ¿no? ¿Me gustó? ¿Así le gustó? Bueno, muy bien. Punto para arriba con la quinoa. Voy a probar. Bueno, muy bien, pruebe. Vamos a ver. Después te cuento. Dale. Quiero verlo, no quiero escucharlo. Uy, quiere foto, qué complicado. Bueno, Fran, muchas gracias. Gracias chicos. Muchas gracias, Fran. Gracias.